Soy Luis Alberto Alonso, el nuevo Mr. Gay Madrid 2011. Y nada, vivo aquí en Madrid, aunque soy de Toledo. Trabajo de escaparatista y decorador. A pesar de tener mi grado de Administración y Finanzas, todo esto me animó mi amiga, una amiga mía que tengo, preséntate, que a este concurso le vas a ganar. Y nada, yo al principio no le hice caso, pero bueno, conforme se iba acercando la fecha del concurso, ella mandó mis fotos y a raíz de eso ya me llamaron del certamen que tenía que presentarme a Mr. Gay Madrid. Y allí me presenté y resulté ser el ganador. No sé, simpatía quizás, simpatía, a lo mejor guapete, yo que sé, tener algo, que tengas algo especial. Que dan bastante camino para abrirnos en este mundo tan homófobo por alguna parte, pero bueno, hay que seguir luchando por nuestros derechos y seguir dándolo todo. Son muchas cosas las que hay que luchar todavía y creo que para eso estamos todos, para apoyarnos, ¿no? El conjunto LGTB de las distintas comunidades, estamos ahí todos luchando, yo creo que deberíamos luchar para conseguir algo mejor, ¿no? Me intento cuidar lo posible, dentro de lo que cabe, pero sí, lo intento. A dietas nada de nada, yo como de todo. Y nada, gimnasio sí, hago gualetismo también, dos días a la semana, nadar intento también algún fin de semana. Pero sí, hombre, cuidarse está bien, hay que cuidarse de todo, yo creo que nos cuidamos bastante. Me gusta mucho el deporte, pues no sé, montar en bici, una escapada rural, escalada, no sé, un poquito de todo, ¿no? Yo creo que te puede abrir bastantes puertas, ¿no? Tanto para el mundo de la moda, publicidad, televisión, bueno, por intentarlo. He hecho unos cuantos, pero así más, el más relevante, no sé, sacrificarme unas vacaciones, eso es un gran sacrificio. No he podido irme de vacaciones y, bueno, me he tenido que quedar en Madrid el mes de agosto entero, sin nadie. Un gran sacrificio, diría yo. El momento en el que se lo conté a mi madre, mi tendencia. Ese momento le cambiaría. Depende, a quién vayas a pedir permiso y para qué, y lo mismo para el perdón, para qué y por qué. Pero bueno, yo creo que el permiso va a ser un poquito más difícil y yo, ¿no? El pedir permiso para, no sé, depende en qué, pero ya te digo. Está ahí, discutible, ¿eh? 50, 50, 50. Juana la loca. No, hombre, no, no, no. Es un decir, ¿no? Pero no, no sé, no me veo reflejado con ninguno, yo creo. Pásalo en la historia, ¿no? Por así decir. A mis 18 años. Solo estaba de fiesta estudiando y fiesta, fiesta y fiesta. No pensaba en otra cosa. No sé, yo creo que ser feliz ante todo, ¿no? Ya sea con lo que tenga. Y bueno, pues, en conjunto ser felices, ¿no? Yo creo que es lo más adecuado, por así decir. Yo creo que me quedaría solo con ese, ser feliz y disfrutar de la vida. Sabía que iba a caer esta. Pues nada. Un país muy bonito, bueno, una ciudad bonita. Moscú, Plaza Roja de Moscú, ¿no? ¿Ensaladilla rusa? ¿Denis ruso? No, no, yo qué sé, no sé. Un país bonito todavía por descubrir por mi parte. Pero bueno, creo que lo dejaré para un viaje bastante lejano. Me quedan otras ciudades más cerca por disfrutar. Gracias. Gracias.